La Cámara está teniendo una visión, hemos usado estos 100 años como bisagra para proyectarnos como Cámara, como entidad gremial empresaria que represente los intereses de los actores locales, de nuestros empresarios y hemos elegido el camino de las propuestas, hemos elegido, si bien marcamos las cosas que no están mal, que no están bien, perdón, que eso sería el reclamo, también estamos trabajando fuertemente con actores locales muy grandes en hacer propuestas, empezamos con el trabajo de agricultura, agricultura fue una presentación, un diagnóstico que hicimos hace un año y medio y estamos trabajando en eso y vimos sintéticamente, vimos que estaba en decadencia de hace más de 40 años y que se habían tomado decisiones de todo tipo y la agricultura no despega, está en una decadencia que lleva más de 40 años y encontramos después de mirar y remirar todo un punto que es central y es que la agricultura está huérfana y eso lo decimos, y eso tiene que ver por el sistema de gobierno que tiene y por la naturaleza de los cultivos, los cultivos tienen no menos de 20 años, un horizonte de planeamiento de no menos de 20 años y los sistemas de gobierno, los gobiernos duran 4, con lo cual a un cultivo de ciruela o uno de vid o uno de durazno, hay al menos 4 administraciones públicas que lo alcanzan, le cambian el destino y eso genera incertidumbre permanente y creemos que es el gran problema. Turismo también está trabajando en hacer una propuesta, quieren ver un turismo integrado al comercio, el comercio también está con una propuesta de tecnificación, con una propuesta de modernización del comercio, un comercio que se está preparando para recibir al turista nacional y también internacional, piensan en cosas, piensan y proponen, ese es un poco el camino que ha elegido la cámara en este tiempo y bueno, son todas cositas que vamos a contar el día jueves en el almuerzo.